¡Eso! ¡Eh! Los tips para ti, lo tiene Tata. Los tips para ti. En Tropicana. Los tips para ti, lo tiene Tata. Los tips para ti. En Tropicana. Mi querido Don Guediondo, antes de irnos con los tips de Tata, una recomendación para que nuestros oyentes se habitúen a la lectura. Una recomendación, leer en espacios con buena ventilación, porque usted se pone a leer donde no haya buena ventilación, le da sueño, con buena luz, porque se le cansan los ojitos, se le desgastan la vista, se le cansa. Igualmente, cuando usted esté en vehículos en movimiento, absténgase de leer porque entonces usted se cansa y dice, ay, es que leer es malo para la vista. Eso me imagino que eso afecta también la visión, ¿no? Claro, ha habido desprendimientos de retina por eso, porque hay que leer en condiciones adecuadas, con buena luz, con buena ventilación y lecturas agradables, Merced. Por ejemplo, las aventuras eróticas de Choncho. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Dos. Y la primera es en blanco y la segunda es la introducción. Bueno, ahí están las recomendaciones de Don Guediondo. A esta hora, los tips para ti los tiene Tata. Así es, aquí tengo los tips. Y recuerden que todos ustedes son los dueños de esta sección. Nosotros simplemente buscamos los mejores tips y recomendaciones, pero ustedes son los quienes los piden. Ayer, por ejemplo, hablé con unos oyentes por la tarde a través de mis redes sociales, arroba tatasolarte en Twitter y en Instagram, y me pidieron estas recomendaciones que les trajimos el día de hoy. La primera con la que vamos a compartir en esta mañana es porque hay muchos oyentes que están sufriendo de dolores de cabeza muy seguidos. Uno se atribuye al estrés, otro se atribuye a la falta de plata, otra la falta de dormir bien, las preocupaciones, los problemas, las relaciones de pareja, que muchas veces usted no está bien con su pareja y también eso afecta. Incluso para los solteros, la falta de pareja, porque dicen que está pasando en mí la soledad. Las relaciones sexuales también. También. La falta. O que no funciona. Ay, quieto que tengo dolor de cabeza. Para todos les sacan dolor de cabeza. Ay, Dios mío. A uno le toca llegar primero con una aspirina y un vaso de agua. ¿Por qué? Eso para qué, para el dolor de cabeza. Pero si no tengo dolor de cabeza, ¿a qué vinimos? A lo que vinimos. Bueno, pues atención. Este es un zumito, un juguito que ustedes se pueden tomar, sobre todo cuando ya sienten que su dolor de cabeza es demasiado intenso, que parece migraña, ¿vale? Que se concentra como en una zona de la cabeza, que no le permite ni abrir los ojos, como que usted necesita sí o sí dormir, porque si no va a sentir que esto no se le va a pasar. Sí. Pero pues si está en el trabajo, ¿cómo se va a quedar dormido en el trabajo? Sí, exacto. O si está cuidando a los niños, o si está en movimiento, pues es muy tenaz. Entonces, este zumito es efectivo. Y lo bebe. Atención, vea. Usted necesita melón, puede ser una taza de melón picadito, puede ser dos zanahorias, un limón, un pepino. Ajá. Entonces, una taza de melón, dos zanahorias, un limón y un pepino. Ahora, usted va a poner todo esto, pues si tiene extractor, en un extractor, pero si no en la licuadora. Ahora, es lo más fácil. Y se lo toma. Va a notar de la manera tan efectiva que esto le va a quitar ese dolor. Y es una forma natural. Natural, eso. No más pastillitas, de pronto usted que se ha vuelto ya como adicto a las pastillas porque le da mucho dolor de cabeza, no. Esto es un zumito de vegetales y de fruticas para la migraña. Entonces, preferiblemente tomarlo en ayunas porque también puede funcionar como de manera preventiva. Para que los vasos del cerebro se le dilaten, para que no esté con tanto dolor de cabeza, para que ni siquiera le dé. Pero vamos a suponer que ya tiene, entonces lo puede usar en cualquier momento del día. Ah, vea, qué chévere. Entonces, le repito los ingredientes. Una taza de melón picadito, dos zanahorias, un limón y un pepino. Y a licuarlo y se lo toma enseguida. A licuarlo y se lo toma. Ahí tiene. Sin azúcar, ¿cierto? No, nada, nada. Sí, tal como le dije. Seis terminados, treinta y seis minutos, seis treinta y seis minutos aquí en el Tropic Show de Tropicana, la más bacana. Y aquí está Norberti, mi amor, buenos días. ¡Norberto! ¡Muy amores! ¿Qué más, Norberto? Y un poco triste con la derrota de Colombia, como la aquí la noche. ¿Había? Eso fue antier. Ay, esto es medio botar del periódico. ¿O está viendo repetición? Estoy viendo la repetición. Y ahora no transmiten todos los partidos. Así como dice Flementina, puse a Nimalandia y no lo transmitieron. Puse los partidos y no lo transmitieron, sino el partido de Colombia en televisión. Claro que yo me lo escuché por caracol radio. Pero ya no lo transmiten por televisión. ¿Qué está pasando? ¿Usted no puede ayudar con eso, Rafael? Sí, vamos a decir, ayudamos. No toca a uno que tenga buena palanca ya en la televisión. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo estás mamando a callar, Rafael! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Tata, buenos días. La noto seria. Norberto, buenos días. Está más seria que un burro en una canoa. ¡Ja, ja, ja! Un burro en una canoa está desaburrido. Sí, en serio, porque el pobre burro en la canoa dice, y yo a qué hora me voy a caer de esta moneda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted no ha visto, por ejemplo, un caballo, un caballo en un balcón? ¡Un caballo! Un caballo en un balcón es lo más serio del mundo. ¡Ja, ja, ja! Y el caballo lo ha visto rillendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el caballo dirá, pero ¿quién berracos me puso aquí en este balcón? ¡Ja, ja, ja! En un balcón, imagínese. Eso sí es tener ganas de jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si el caballo se ponía a pensar, yo cómo subía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No ha visto burros en una oficina, pero no caballos en un balcón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, burros en las oficinas sí que hay, pero caballos en un balcón. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mis amores, y al burro, ¿sabes para qué lo ponen en la canoa? Para que no cambie de sexo, o sea, para que no sea burro. ¡Ja, ja, ja, ja! Mis amores, para esta mañana, Norberto, que soy yo, les recuerdo las promociones que tenemos en la peluquería. ¿Ustedes sabían que estoy arrendando la peluquería? ¿Ah, sí? Remodelé la parte de adelante y Toño me está arreglándolo de atrás. Pero se va a demorar bastantico. Uy, es que a veces eso me deja pelos allá en la parte de atrás, en lo que es el parqueadero. ¡Ay, no me ataca a mi Toño! Bueno, ¿y qué promoción tenemos hoy? ¡Ja, ja, ja! Le dejé la Fanny. Vaya Fanny o la viejita esa que llamó más tarde. A mí me dejan mis minutos a nombre de Rosa Mosqueta. Y si no, quito la pauta de la emisora. ¡Ja, ja, ja, ja! Por ejemplo, tenemos la depilación celular de alta gama. ¿Cuál es ese? HD. Para que la pueda llevar en modo vibrador. ¡Ja, ja, ja! También tenemos la depilación masculina tamal tolimense. ¡Ja, ja, ja! Pa' que vea lo grande que le queda la presa. ¡Ja, ja, 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 ja! Con respecto a los tics de tata del zumo para la migraña, ¿eh? Fíjense que Antonio le dio una presión muy fuerte en la cabeza. ¡Ay! Sí, eso debía ser por esas pantalonetas aparetadas que se ponen. ¡Ja, ja, ja! Porque la ropa influye en todo el cuerpo, aunque uno no lo crea, ¿no? ¡Ja, ja! Pero para la migraña, lo mejor, lo mejor, lo mejor es el Viagra. ¿El Viagra? ¡Ja, ja, ja! Pues claro, lo mejor es el Viagra. ¿Y por qué? A mí cuando me duele la cabeza, le doy un Viagra Antonio. ¿Y quién se va a acordarte el dolor de cabeza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí es ahora! ¡Al estilo del Trapichó de Tropicana! ¡Llega su peor! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Buenos días, profesor, su peor! ¡Estoy triste! ¡Buenos días, Evichueca! Te noto preocupada. ¿Acaso la ensalada de lentejas con trozos de pulpo y bañado en salsa de remolacha con dulce de chocolate no se está vendiendo? ¡Eso no es el problema, profe! La ensalada de lentejas con trozos de pulpo y bañado en salsa de remolacha con dulce de chocolate se vende más que un rollo de papel higiénico en Venezuela. ¡Ah! ¡Ay, profe! Pues la verdad yo le voy a decir qué es lo que está pasando. Verá usted, profesor, su peor. Es que yo tengo un enredo con muchos errores idiomáticos. ¡Ay! Que me llegan a mi Facebook. ¿Cómo así que Facebook? Se dice Facebook, no Facebook. ¡Ay, profesor, su peor! Sí, señor, sí, señor, se dice Facebook. Es que un compadre que le decimos que la cara de él asusta, entonces es Facebook. ¡Ah! Ya te comprendo, Evichueca. Entonces dime con prontitud qué errores idiomáticos tienes para hoy. A ver, profesor, el primero es Rasputín. ¿Qué es ese? ¡Uy! Veamos, Evichueca. Rasputín es cuando una persona está apenas de mal genio, pero sin pasarse. O sea, está a ras de putín. ¡Ay, oiga, profesor! Usted sabe tanto que sabe a miércoles y jueves. Ahí va la otra. ¡Dandara, dandara! ¡Cucaramácara! ¡Ay, Evichueca! Esa es muy fácil. Cucaramácara es una máscara para la intimidad femenina. O sea, cucaramácara. ¡Ay, profesor! Es la infinidad de la que no se sabe la perjudica, ¿sí o no? A ver, dígame, a ver, está ya para ir terminando. Esta otra palabra que me está mamando gallo. ¡Cenáculo! ¡Cenáculo, Evichueca! ¡Cenáculo! Es algo muy íntimo, porque cada quien se alimenta como se le dé la gana. O sea, ¡cenáculo! ¡Ah! De razón que el otro día me dijeron que Monóculo era un mono sin gracia. ¡Pero! Provedor, usted es muy deducible. Oiga, me tiene aterrada. Prove, el manejo de la palabra B. ¡Qué conocimiento de la lengua en salsa! Oiga, gracias a usted, hemos reducido los índices de ignorancia en este país a nivel nacional y también internacional. ¡Ya no estoy triste! Caro, Evichueca, y no olvides que cuando necesites corregir algún error idiomático, yo te corrijo el error que haiga. Rápido, con prontitud, a la ensalada de lentejas con trozo de pulpo y bañado en salsa de remebolacha con dulce de chocolate cóptero. Hola, profesor, ¿usted es capaz de subirse a eso que dijo? ¿Usted es un viejo marihuanero? Otra vez, ¿toy? ¡Triente! Esta es una viejita, pero sabrosa, en Tropicana, la más bacana. ¡Feliz año con Tropicana, la más bacana! ¡Ay! 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 ¡Ay, noticias! ¡Ay, noticias! ¡Noticiero, el mamonazo! Dice que lo había pisado el burro. Noticiero, el mamonazo, bienvenidos. Amigas y amigos oyentes de Tropicana, su noticiero, el mamonazo, porque aquí a todo el mundo le cabe... ¡Tú, guarapazo! Noticiero, el mamonazo, atención increíble, atención imperceptible, inserfundible, atención a... ¡Oye! ¡Digan, oye! ¡Oye! Una mujer completó los 17 meses de embarazo en China. Y sí, no estamos hablando de un animal, de una mujer en China. ¿Cómo? Completó los 17 meses de embarazo, así como lo oyen, 17 meses de embarazo, porque el bebé aún no estaba listo para salir. El bebé nació a los 18 meses de gestación. ¡Uy, Dios mío! ¡Doble parto, 9 y 9! ¡Ay, Chuchi! ¿No será que el chino es muy feíto y la mamá no lo quería ni ver antes? ¡Como amigo lo quería! Sí, esta china batió el récord de mayor tiempo de embarazo que estaba en aproximadamente 13 meses. El padre del bebé dice que preguntó que por qué a él le habían dicho primero que el niño era siete vecino. Y el doctor le dijo, siete vecino, no, siete vecino, no. Yo le dije fue que era de siete vecinos. ¡Ja, ja, ja, ja! Es perifundioso, atención, aclaleidoso, aceitoso, calamitoso. ¡No! En una ciudad de India la policía arrestó a un loro. A un loro. Por insultar a una señora. Cada vez que la señora pasaba el loro le gritaba algo así como, ¡Vieja de miércoles! ¡Vieja de miércoles! ¡María, vieja de miércoles! ¡Vieja de miércoles! Hasta que la señora se quejó a la policía y tuvieron que detener al loro. Claro que al otro día lo tuvieron que soltar porque nadie se lo aguantaba gritando, ¡Los policías son hijos de la vieja de miércoles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atenciones! Como si fuera poco, imagínense que un ladrón demandó a su víctima porque entró a su casa a robar y no había nada de valor. ¿Qué tal? Le hicieron perder el tiempo. Sí, señores. El ladrón demandó a la víctima por hacerle perder el tiempo en horas de trabajo y pide que la corte obligue a la víctima a tener cosas de valor en su casa. ¡Oh! Mejor dicho, al ladrón lo que le molestó fue que la víctima lo encontró robando. ¡Ja, ja, 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 ja! Y en su casa. Y le preguntó que qué hacía y él contestó que había entrado a buscar dinero y la víctima le dijo, ¡Espéreme, pongo unos zapatos y buscamos para los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que esa profesión de ladrón se está dañando porque ya no se consigue gente honesta. ¡No, no, qué tal! Hasta aquí su noticiero el mamonazo. ¡Porque a todo el mundo le cabe... ¡Tu Guadapasos!